Bien, pues buenas noches de nuevo y después de la entrevista, como siempre, la tertulia. Les presento a los invitados. Estoy empezando por mi derecha, a mi lado, don Miguel Cancio, es economista y sociólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Bien hallado. Es un placer estar en Televisión Popular. Muchísimas gracias. A mi izquierda, a mi lado, don Anxio Quintanilla. Es gerente del Consorcio Audiovisual de Galicia. ¿Qué tal, don Anxio? Buenas noches. Buenas noches. No lo mismo. Un placer estar esta noche aquí. En la esquina de la mesa, a mi derecha, don Francisco Fernández Tarrío, es abogado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches. Bienvenido. Muy bien, buenas noches. Bien hallado. Y en la esquina de la mesa, a mi izquierda, don David Lombao, periodista o jornal de Galicia. ¿Qué tal, don David? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Y bienvenido. Muy bien. Mucho tiempo sin aparecer por aquí por esta tertulia. Bien, pues empezamos con el primer tema de la mesa. Ya están constituidas las nuevas corporaciones municipales en toda España, salvo algunas excepciones, como por ejemplo Santiago. Santiago. Hubo algunas sorpresas y todos ganaron y perdieron alguna alcaldía que no esperaban. Hablaremos de estas sorpresas. Empezamos con Galicia. Don Anxio, por ejemplo, usted. Bueno, en Galicia ha habido una cierta normalidad parecida a todo lo que ha sido el resto del Estado español. Es decir, yo creo que estas elecciones muy especiales por toda la situación que está viviendo el país, pues está aportando como novedad que el Partido Popular no está tan aislado como se pretende hacer en otras etapas. En Galicia, en concreto, el éxito ha sido grande, aunque se pretenda minimizar, porque es que creo que son 270 ayuntamientos. 214 ayuntamientos, es decir, un 70% de lo que es el total de los 315 ayuntamientos de Galicia. Y bueno, es decir, la situación es un poco parecida a lo que ha sido el mapa español con respecto al tema popular. Salvo anécdotas que ha habido en configuraciones de algún que otro ayuntamiento, pues yo lo que resaltaría sería esa igualdad entre los tres partidos desde el punto de vista de que ese aislamiento que el Partido Popular tenía en otras etapas ya no lo es tal. De hecho, se ha configurado con independientes, incluso con algunas participaciones del PSOE en alguna excepción de ayuntamientos. Y bueno, yo creo que esto es la normalidad. O sea, que tiene con quién pactar, ¿no? Contra lo que se dice. Bueno, afortunadamente, pero yo creo que el régimen debe ir un poquito porque efectivamente los programas de verdad se estudien y se analicen y luego a lo largo de la tertulia supongo que hablaremos de todo esto en base a todo lo que está aconteciendo en este momento en el Estado español, pues con esos otros movimientos que están invitando a los políticos que efectivamente sean menos partidistas y más participativos en función de las ideas. Sí, algunos pactos sería preferible que nos hubieran dado. Don Miguel. Bueno, yo quiero señalar algo que dijo Quintanilla que me parece importante por la importancia que supone. Aquí en España ha habido, y lo siga habiendo, pero ha habido un intento claro de aislamiento, de marginación del Partido Popular. Eso, desde mi punto de vista, significa la puesta en juego de lo que llamo una política neoleninista. Es decir, antes el leninismo estaba por liquidar lo que llamaban la democracia burguesa, la democracia formal. Ojo, que esto vuelve a estar en juego con la llamada democracia real. Entonces, ese leninismo se vino abajo con el muro de Berlín, entonces el faro de Sao Paulo y otros que están también en la base de democracia real ya y del 15, aunque es más complejo, pero es importante tenerlo en cuenta, pusieron en marcha utilizar la democracia para acabar con la democracia, que es lo que está haciendo Chávez. Y esto supone la deslegitimación, desestabilización, ninguneo y liquidación de los principales competidores, de los principales medios y de los principales líderes críticos. En este caso del PP, la muestra más significativa fue el pacto del TINEL, donde incluso allí se decía que no había que pactar y el hecho lamentable de ir ante el notario de Convergencia y Unión. Ojo con Convergencia y Unión y con el PNV. Ojo con esto. Entonces, en este sentido, eso, de alguna manera, yo creo que era una locura, pero lamentablemente España tiene una historia muy triste en esto. El 34 algunos rompen la baraja si no ganan las elecciones. Y esto que no pasa en gran parte de Europa y en el mundo occidental, aquí sigue pasando. Por lo tanto, el mapa político que se ha puesto ahora, con 33 años de democracia, sigue poniendo en cuestión. La nación española, yo acabo de escuchar a Orcullo, que sigue hablando de Estado plurinacional, que nunca dice España, sigue poniendo en cuestión, aunque no se dice a las fuerzas que juegan, porque se entiende que ser de derechas es no tener derecho y que, por tanto, puede jugar si juega en la oposición y que esté calladita, porque algunos querían juzgarlos, querían meterlos en la cárcel. Entonces, yo creo que esto conviene tenerlo en cuenta, porque si no se tiene en cuenta, no sabemos dónde estamos. Y para que las cosas funcionen, debemos de saber dónde estamos para poder crear una democracia con seguridad, garantías con principios de alternancia, como debe de ser. Abundaremos, abundaremos en todo esto, pero me llama la atención porque ya son muchos los analistas, tanto nacionales como internacionales, que dicen que vaya al Partido Popular que se prepare, porque lo que le espera es bueno. Bueno, creo que no hay salada, no vexo ninguna apocalipse próxima, afortunadamente, creo que a victoria do Partido Popular é incontestable, tanto a nivel de Estado como en Galicia. Sí que es certo que os unami, digamos, de victorias do Partido Popular en Galicia, pois, sigamos tido máis amortiguados, que quedou en marexada, un forte marexada, e ao mellor na provincia da Coruña, que eso é evidente. En todo caso, tu peso que en Galicia tamén hay que tener en conta, non solo a nivel cuantitativo, que evidente, con 70% das alcaldías, evidente, que o Partido Popular e o Partido Xenónico a nivel municipal, eso é incuestionable e incontestable, pero tamén é certo que non conseguiu, aquello que se decía fai seis meses, cando se falaba de sete victorias e sete alcaldes, como dixo o presidente da Xunta, presidente do Partido Popular de Galicia, e ao final, sete victorias e sete alcaldes, falo das cidades, quedaron en catro. E falando de pactos, tamén sería interesante falar, digamos, de dúas vertentes dos pactos que se divertiu en Galicia nos últimos meses, por unha parte, o Partido Popular demonizaron os pactos, es decir, demonizaron nosos bipartitos, porque non en Galicia, digamos que o Xogo é a tres, e o Partido Popular non é moi previsible que a día de hoxe pode pactar co BNK, que sería o único pacto alternativo, digamos, hoxe por hoxe, e digamos que santificou ou sacralizou a doutrina da lista máis votada, pero agora nos encontramos unha semana máis tarde con que a lista máis votada vale en casi todos os sitios, porque o Partido Popular vai a gobernar, como mínimo, en tres concellos nos que foi a terceira lista máis votada, en moeche, e moaña goberna co apoio dun sospeitoso, unha sospeitosa abstención socialista, non? Entón, digamos que, bueno, evidentemente máis a dada da victoria do Partido Popular, que so é incuestionable, porque as cifras son as que son, digamos que en Galicia, digamos que a nivel cualitativo, pois a victoria non foi tan, tan, tan aplastante, pero foi victoria, sin ninguna duda. En cualquier caso, déjeme decirle que creo que estuvo, acertou máis en sus pronósticos Alberto Núñez y Fijo con sus fallos que Pachi Vázquez con sus pronósticos y diputaciones y todo eso. Pero no, pero no solo eso, sino que... Vamos, don Miguel, me permite que... Sí, sí, claro, como no. Que hable don Francisco. Sí, muchas gracias. Abundando un poco en lo que se está manifestando en la mesa, así que me gustaría destacar la ruptura de un mito, que era aquel que decía que con alta participación la derecha no podía ganar ningunas elecciones, ese mito también ha caído en estas elecciones, porque ha repuntado la participación y eso también, luego si queréis lo comentamos al hilo de los movimientos del 15M y demás, eso supone que gran parte de la indignación o del descontento político se ha canalizado hacia el Partido Popular como alternativa, es una cuestión evidente y objetiva a la luz de los datos. En cuanto, más localmente, en cuanto a Galicia, pues hombre, ciertamente no son siete alcaldías, pero son siete victorias, es decir, decir que la victoria del Partido Popular en Galicia pues ha quedado en marejadilla cuando casi saca 20 puntos al segundo partido de la comunidad autónoma, pues me parece un poco atrevido. Es cierto los ejemplos que están poniendo encima de la mesa, aunque habría que analizarlos pormenorizadamente, pero lo cierto y verdad es que no podemos engañarnos aquí al que básicamente perjudica, y siempre ha sido así, que no gobierne la lista más votada, es al que gana, y en Galicia el que gana es el Partido Popular. Sí, bueno, yo... ¿Creen que puede, que se está hablando ya de mociones de censura, por ejemplo, en FENE, por ese al parecer resbalón que tuvieron con el Venegá? Se está hablando de esto, que es como enmendar lo que... Contábamos lo que son legalices estes días y, bueno, todo parece indicar que tanto PSD como Venegá traballan para pactar en FENE y en CUNTIS, que son os dos consellos donde asuman sus conselleros da mayoría absoluta y donde no fructificó pacto a nivel local. Falta saber tal o que pasará en Moaña, que eso implicará si ese posible, digamos, consellero do Partido Socialista, que ha decidido apoyar al Partido Popular, entregó o non a súa acta, ¿no? Yo siempre había creído que la moción de censura se presentaba, bueno, pues después de un tiempo y ver que no se cumplen las expectativas o que de alguna manera, pues no se está gobernando bien, entonces se merece eso, pero así, en dos días, pues como que no se... Bueno, de moción de censura tenemos certas experiencias en Galicia en los últimos anos que ya no se podrán repetir por la reforma electoral, ¿no? Digamos que ahora no cabe o transfugismo, cual es moción de censura, digamos que son xogos de mayorías y nada más, afortunadamente, gracias a un acuerdo, por cierto, de PP y PSOE. Beca, pues no hace falta que yo les dé la palabra. Con relación a lo que tú decías de las previsiones, yo creo que está quedando bastante oculto este hecho. Aquí hay un fracaso estrepitoso y que es un fracaso que conviene resaltar, que es el del señor Blanco. El señor Blanco tiene dos fracasos continuos en España y en Galicia. Primero en las elecciones autonómicas. Este señor se vino aquí un año antes, cuando fueron las elecciones autonómicas, y ahora inició una campaña brutal y dijo que el PP ganaba en las encuestas y que ellos iban a barrer, y que iban a ganar. Entonces, efectivamente, como decías tú, en las previsiones está claro que, si no fueron acertadas en ningún caso, unas fueron más acertadas que otras, y conviene señalar el caso de José Blanco. Después, con relación a las mociones de censura y a las elecciones, yo creo que es surcente en España cambiar la ley electoral, en el sentido de que sean los ciudadanos los que puedan elegir los alcaldes, y que no sean, digamos, los partidos después de que los ciudadanos sean procedidos, porque eso desprestigia al sistema político. Y si no se hace eso, pues lógicamente se produce un deterioro, como tú acabas de decir muy bien ahora. ¿Cómo se va a producir una moción de censura a los 15 días? ¿Quién las plantee? ¿Por qué ha habido líos? Yo creo que eso va en detrimento, y hay sistemas en este sentido, creo que están rodados internacionalmente, con la doble vuelta, o que haya, es decir, un buen gobierno y una oposición, y que se permita un juego, y que sean los ciudadanos los que eligen, digamos, a los alcaldes, a los representantes, y no que después, que hayan votado los ciudadanos, que además tienen que votar, no pueden intervenir por el sistema de primares en la elección o en la discusión de los candidatos, después también son ninguneados en el sentido de que incluso el último que ha quedado, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal, se convierte en el primero, y claro, a mí me parece que eso es muy negativo. Bueno, yo, por resumir un poco lo que estamos hablando, yo creo que, es decir, en el tema este de las victorias, es decir, el tema del Partido Popular en Galicia, es que efectivamente el porcentaje del Partido Popular con respecto a los otros partidos es tan distante que ahora una pequeña subida ya parece que es un fracaso, lo cual, pues no se puede coser así, si efectivamente hay un 70%. No, a ver, evidentemente, OPPF hizo cualquier cosa menos fracasar. Entonces, estamos en el tema de las ciudades, el tema de las ciudades efectivamente va a gobernar en tres ciudades y curiosamente son de la provincia de Conex, es que ha ganado en todas, es decir, no va a gobernar porque es que aquí hay un dos contra uno, que es legítimo, es decir, tampoco... La verdad es que poco entendible, es decir, que debería, como decía Cancio hace un rato, es que lo que no puede gobernar es que menos votos saca porque sea legítimo, que entre la suma de todos los otros, pues es así, es decir, ahí yo creo que efectivamente había que buscarle una solución para que gobierne el que el pueblo crea y que más tenga. Entonces, claro que es legítimo. Pero no crees que el Partido Popular también debería ser más coherente. Bueno, vamos a ver, yo creo que el tema es que las... Porque si esa ley está más votada, ley está más votada siempre, no cuando me conviene, ahora sí y ahora no, ¿no? Sí, bueno, efectivamente hay casos en que el Partido Popular también ha jugado con lo que se está jugando, pero es que, claro, es que si se lo están haciendo, pues tonto sería que no hiciese exactamente lo mismo. Pero, por ejemplo, no sé cómo se puede vender ante la ciudadanía un consello como Desada, un exalcalde popular que se monta, o sea, digamos, chiringuito por ser suaves, no los calificativos, gaña a selección, o Partido Popular, a tercera fuerza más votada, pacta con o Partido Popular para gobernar y hoxe, digamos, que ese exalcalde vio a luz y decidiu que o mellor vai ser volver a filas do Partido Popular, conlleciendo su currículum, además, ¿no? Esto no es o corriente, ni efectivamente o normal, bueno, tan malo es una cosa como efectivamente es otra, pero vamos, no análisis así, que yo creo que debemos de ver un poco, pues afortunadamente parece que o, es decir, que o xogo democrático se halle da xogo a todos e que o pacto do Tinel, esa famosa firma de un alto executivo do goberno catalán que va a o notario a decir que non gobernará co Partido Popular. Pero lo que acaba de decir Lombau se ha dado, no una vez en el PP, es que se está dando en el caso del PSOE, que ha ninguneado a sectores del bloque, como fue en Noya, como fue en un montón de sitios, y en Noya se ha producido que dos personas honradas o por lo menos con criterio del bloque que habían sido ninguneadas, que denunciaron al alcalde y que ahora por disciplina les han obligado a pasar con el bloque y esos dos del bloque dijeron que era un escándalo, que como se puede hacer eso con alguien que ha tenido un comportamiento con el bloque absolutamente impresentable. Y eso no solo se ha dado Noya, se ha dado en bastante masiquilidad. Evidentemente, que es un tema de gasolística personal y local. Entonces, resumiendo, ¿eso cómo se evitaría? Se evitaría con doble vueltas, es decir, no, evitando estos chamullos, que sea gente que han decidido a estos partidos. Yo creo que no necesariamente. Yo creo que el problema no es tanto de sistema de elección o de reforma electoral, porque como bien dice el profesor Cancio, ejemplos hay variopintos a nivel europeo y a nivel americano, pero es cierto que hay sistemas buenos que dan auténticos fracasos. El modelo italiano es una búsqueda continua de un sistema electoral y da siempre el mismo resultado. Quizá el problema está en la partitocracia, el problema está en el sistema de elección de candidatos a los partidos más que en las vueltas electorales. Eso, por un lado. Por otro lado, lo que habláis de que la segunda y la tercera fuerza más votada pacten para eliminar al primero, quizá habría que introducir un criterio racional. No es lo mismo pactar la segunda y la tercera fuerza con un margen estrechísimo de votos, puede ser el caso de Sada, puede ser el caso de otras localidades, que pactar cuando la diferencia es francamente abrumadora, como le puede pasar al PP en la mayor parte de las circunstancias. Pero terrible. Eso, las doble vueltas ya lo evitaría. Es decir, era más racional. Estoy de acuerdo contigo en que siempre pasa eso. Pero hay sistemas que hemos visto a lo largo de la historia que garantizan mucho más eficacia y hay otros, como el italiano, que es un desastre. Es decir, la proporción a la que ha dado lugar ahí, a mucha más corrupción, a mucho más... Es decir, Mangoneo, eso que es un ejercicio retórico para decir que es más democracia, pues las consecuencias están ahí. Yo creo que la clave está en el mismo cático. No, pero yo pondría encima de la mesa el caso de Vigo y el caso de Pontevedra. Es decir, que es que ya nos hemos resignado a que efectivamente gobierna quien gobierna y parece que ha ganado las elecciones quien gobierna. Nosotros que están a dos escaños en un caso y a otro caso, pues más o menos parecido. Y además que resuelva el ciudadano. Y eso además parece que es un fracaso del Partido Popular, que yo... Me preguntaría una cosa, que si falamos de reformas electorales y si plantamos un sistema de segunda volta, etc., si, digamos, votamos por terro, sistema de consagrar la Constitución, y a la electoral, un sistema mayoritario, como es los nuestros parlamentos, los nuestros concellos, yo deseo sobre la mesa, por ejemplo, qué pasaría una diputación de Orense si hubiese una segunda volta. Pues lo que pasa. Pues lo que hubiera que pasar. Claro, evidentemente, y planteo, ¿se llamáis transparente, ¿se llamáis, digamos, sano para la propia institución? Dubido bastante. Yo siempre defiendo que sea el ciudadano el que decida con sistemas claros. Como Manuel Conte, que es un gran analista, ha puesto el sistema irlandés, todo eso que preside una primera opción, la segunda, para que siempre sea el ciudadano que con más transparencia, con más justicia, yo haría obligatorio el voto en la cabina, que aquí no es, y nadie quiere ponerlo obligatorio, hubo unas campañas de medios de comunicación, ¿por qué no ponen el voto por cabina? Porque, entonces, los viejos y los nuevos caciques, de todos los colores, pues quieren sacar tajada. Entonces, es decir, todo lo que garantice, que sea el ciudadano, con su participación, que haya, digamos, limpieza, y que sea él, no sean los partidos. Entonces, yo creo que si en Orense, pues, sale lo que sea. Y que suman las consecuencias. Bueno, ¿y qué les parece ya, saliéndonos de lo que es Galicia, lo que acaba de ocurrir en Asturias? ¿Qué les parece? El que ahora, que la lista más votada sea a Cascos, y que, pues nada, que parece que no le van a dejar gobernar. Bueno, de momento, a Cascos seguramente lo dejarán gobernar, y bueno, estamos en las horas previas, pero el Parlamento, efectivamente... Pero parece que es un paso previo para... No, el Parlamento, curiosamente, lo va a presidir el Partido Popular, pues con los votos del Partido Socialista, porque... Es un pacto, claro, Partido Popular, Partido Socialista... A ver, yo creo que esta es una situación tan especialísima, que no alcanzo a entender... Es muy especial, pero que aquí hay que reconocer, que deja al Partido Popular en un mal lugar, porque no hablamos del Partido Popular de X provincia, donde, bueno, puede haber un desgaste por los años que llevan y demás. No, no, es que el Partido Socialista, o sea, es que hay un caso de corrupción, que es conocido de todos, precisamente corrupción, que no... Caso Villapedre. Sí, caso Villapedre, efectivamente, con un consellero... Escandaloso. Con un consellero en la cárcel, con su segunda y su tercera también imputados... Bueno, y es que es una vergüenza. Sí, bueno, yo creo que, desde mi punto de vista ahí, el PP se equivocó, en la lógica de lo que estoy diciendo, en la lógica anglosajona, angloamericana, que el ciudadano intervenga, creo que el PP, como hizo en Galicia, en que el señor Núñez Feijó compitió con cuatro, como se decía allí, que hubiese un congreso, porque yo soy de Vegadeo, y sé que eso es un desastre, como está el PP en Asturias, hay un señor en Oviedo que es el que quiere decidirlo todo, es decir, hay que ir introduciendo la democracia para que haya esa participación, yo creo que ahí el PP se equivocó total y absolutamente, creo que también, tanto Cascos como el PP, el centro derecha, debe de pensar en los intereses de Asturias y de España, y no venir ahora con un regionalismo, con el protagonismo personal, tanto del alcalde de Oviedo, o quien sea, yo creo que hay que defender los intereses generales, que Asturias está barrida, eso es un desastre total, entonces yo creo que si ahora viene Cascos, con engreído, y que piensa que, con 63 años, que me parece que es un hombre que ha hecho cosas muy importantes en lo que se refiere a las infraestructuras, en lo que se refiere a la organización, y que ahora, en la defensa, que es muy importante en España, de un centro derecha, en la línea internacional, en la mejor línea, yo creo que debe de abogar por eso, y no ahora decir, bueno, pues yo como he ganado, pues me voy a montar aquí un partido, voy a hacer como el de las Ardinas, bueno, esto me parece un cachondeo, entonces esto es un desastre, porque los 17 estados, de las 17 autonomías, ya vemos a lo que están llevando a España. Si me permitís a mí, como en la política, y apuntaba el compañero aquí, hay que ser medido y comedido, ese pacto, esa votación en el Parlamento, se puede interpretar como un pacto oculto, entre el PP y el PSOE, o se puede interpretar como un aviso a navegantes, al señor Cascos, dentro del ámbito de la negociación, veremos lo que resulta de eso, sí que estoy de acuerdo en básicamente lo que se pone encima de la mesa, pero insisto, y no quiero resultar pesado con el tema, pero si nos fijamos, la problemática que estamos trasladando a la mesa, es prácticamente una problemática de partitocracia, pura y dura, de funcionamiento interno de los partidos, que es por lo que han saltado todas estas chispas, incluidas en el Casco. El Partido de Asturias mostra de eso, es decir, pues un señor como el señor Cascos, un dinfasto recordón según qué ámbitos, se cabrea con su partido, porque resulta que no lo colocan, no lo designan, no que no lo lice a militancia, sino que no lo designan candidato, no es así exactamente, no es así exactamente, Cascos quería ir a un congreso extraordinario, exactamente, y el Partido Popular no hace ese congreso y no lo designan. A Cascos le pidieron que organizara el partido, porque Cascos... Sí, lo que pasa es que querían imponerle al de Oviedo, es decir, entonces yo creo que lo más democrático sería que hubiese un congreso, en cualquier caso, lo que dices tú en el sentido de los padres fundadores de Benjamin Franklin, la primera inversión debe de ser la honradez, el juego limpio, es decir, los partidos que, como dice la constitución española, que promuevan ese juego limpio, y no ese interés partidista, sindicalero, patronalero, que esté por encima de los intereses generales y del juego limpio. Si eso no es así, tiene razón, no hay ni ley, ni hay normas, no hay nada que aguante, yo en eso lo comparto totalmente. Pero bueno, yo en el caso asturiano coincido con lo que se estaba diciendo, y la verdad es que me decepciona bastante Cascos, independientemente de que se pueda ver mesiánico, normal o tal, yo creo que ha sido un gran gestor y es un buen gestor, pero no está demostrando cintura en toda esta situación que está manejando aquí, se está equivocando estrepitosamente, porque, es decir, por encima de las filias y de las fobias y de los amores, es decir, tiene que estar el interés de Estado y sobre todo la inteligencia para resolver una situación. Y ya no es el chaval. Toda la simpatía. ¿Pero es la lista más votada? No, pues lo de chaval o no chaval, pues es igual, es una persona que tiene una gran experiencia, que si efectivamente se ha decidido hacer eso, pues yo creo que no está capi disminuido, sino que está precisamente en uno de sus mejores momentos, pero la verdad es que está gestionando estrepitosamente mal. Por la vemencia. 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 Y además es que ese mensaje que ha lanzado, que los que no somos asturianos, pues también nos lo podíamos creer, de que efectivamente necesitaba y tal, pues evidentemente está claro que aquí hay unos intereses más personales. Y quiso imponer a los negociadores. Y quiso imponer a los negociadores. Y el Partido Popular evidentemente también está fracasando estrepitosamente. Bueno, y fue un desastre. Fue un desastre total. Porque decir que estén dando el espectáculo que están dando... Ahí María no tiene que intervenir. Pues yo no me atrevo a darle consejos a nadie de lo que tenga que hacer. Cada uno debe de saber lo que tiene que hacer y saber responder su... No sé yo si fuese militante del Partido Socialista de Asturias, o si estaría encantado. Es decir, o si estaría absolutamente encantado. Dentro de Cliven, el problema que está interno que está. Claro, claro. El espectáculo que se está dando, o que se está dando, Muy poco edificante, sin duda. Para todo. Y si fuese fiatalasturiano, estaría muy preocupado. Claro, estarías un poco preocupado. Bueno, vamos a pasar a otro tema, que es el tema de la dimisión de los tres miembros del Tribunal Constitucional, que no se sabe muy bien por qué. Al parecer es que trabajaban ya y había vencido en su nombramiento, en su plazo, en noviembre. Pero bueno, si analizamos el hecho, y aquí ya quería hacer la transición del tema de antes a este, el tema de Bildu, que realmente todos estamos sorprendidos por la cuota de poder alcanzada por Bildu, que bueno, yo creo que ni ellos mismos se lo esperaban. Hacemos la transición a lo de los tres miembros del Tribunal Constitucional, que yo creo que algo habrá tenido que ver este éxito arrollador de Bildu, en 123 ayuntamientos, entre ellos el de San Sebastián, en la Junta de Guipuzcoa y demás. Siguiendo con esto de la partidocracia, yo creo que, dado que estamos en esta santa casa, hay que recitar a San Agustín, que decía, si en la virtud de la justicia los gobiernos, los regímenes, se convierten en execrables latrocinios. Son palabras duras, pero yo creo que conviene tenerlas en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? El Tribunal Constitucional vemos que se está comportando como una tercera cámara. Y claro, eso ha llegado al caso tan nefasto que ya había pasado antes con Batasuna, otro de los brazos, digamos, de ETA, en el caso de Bildu y en el caso de Sortu. Desautorizó a la policía, desautorizó a la Guardia Civil, desautorizó a la Abogacía del Estado, desautorizó a la Fiscalía y desautorizó al Supremo y a las asociaciones de víctimas del terrorismo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que mi hipótesis es por la segunda transición que puso en marcha Zapatero con el sentido de aislar y no sé siquiera ahora ponerse una medalla en el sentido de que dice que ETA, la banda ilegal, terrorista, marxista, leninista, vasca, vinculada con el terrorismo internacional, con las FARC, etc., pues dice, bueno, pues quiere marcarse una medalla porque hay ahí negociadores internacionales, hay una parte de Europa decadente que quiere decir, bueno, pues si deja las armas, pues ETA ahora le interesa dejar las armas porque ya ha ganado, su política del independentismo se ha impuesto. Claro, claro, claro. Entonces, a mí me parece gravísimo eso que está pasando. Yo me he casado en la Catedral de Buen Pastor, he vivido en San Sebastián, de esos dos millones hay doscientos mil. Allí, si hablabas un poco alto, sabías que corrías peligro. Entonces, esto es inadmisible, que haya una parte de España donde no se respetan los derechos humanos más elementales. Y el Tribunal Constitucional, si fuese un tribunal serio, entonces tendría que tener en cuenta la sentencia del Supremo. No lo ha hecho y vemos las consecuencias. Ya veremos a dónde va a llevar esto. ¿Qué acaba de decir Garitano? Termino. Garitano acaba de decir lo siguiente. Los terroristas de la T4 los queremos y punto. Que es el máximo representante ahora de Bildu. Si me permitís. O sea, usted ve relación entre la dimisión de estos miembros del Constitucional al encontrarse con ese panorama y darse cuenta de lo que había sido. Me parece un escándalo que estos señores hayan esperado a que ahora monten este número porque igual quieren presionar, porque vienen las elecciones. Es decir, que además de los cinco, solamente uno era juez, por cierto, nada menos que Sala, que ya vemos que está actuando de comisario político y ahora se retiran cuando pudieron hacerlo antes y de esa manera hubiese habido un tribunal constitucional que reuniese, que yo creo que eso ya no es así. Se está diciendo que se cambia. Entonces, si se cambia yo defiendo el método americano. Es decir, que haya un análisis exhaustivo hasta lo mínimo para que haya gente primero honrada y después la más competente. Y entonces, sí, soy partidario del modelo americano. Es decir, el modelo americano en el sentido que sean vitalicios, pero con estas condiciones, ¿no? Porque si no es un desastre. Vamos por partes, si os parece. En primer lugar, el Tribunal Constitucional, como todos sabéis, no es un tribunal, no es un poder. El Estado no es un poder jurisdiccional. Entonces, si entramos en el fondo de la cuestión, ni siquiera los componentes del Tribunal Constitucional son magistrados de carrera a todos, como bien sabemos todos. Entonces, partiendo de la base, que es un órgano estrictamente político, yo no quiero dejar pasar la oportunidad del tremendo error que se ha cometido en la sentencia de Bildu. Lo encontraré también en el tema de Sortu, pero en el de Bildu básicamente lo que ha hecho es contradecir a su propia jurisprudencia constitucional y entrar a valorar no tanto si las pruebas conseguidas por el Tribunal Supremo son o no, o han tenido o no las garantías constitucionales exigidas para que se tengan en cuenta en un juicio, sino si esas pruebas son indiciarias o no de que Bildu sea ETA, cosa que está absolutamente vedada al Tribunal Constitucional. Estos mismos magistrados son los que han tomado esta decisión. Por lo tanto, vamos a partir de la base que se trata de un tribunal político. Y yo voy a poner encima de la mesa un aspecto un tanto para el debate, para animar un poco el debate. Ya que se están planteando numerosas reformas constitucionales de la Loreg y de muchas otras cuestiones, pues a mí no entiendo, no me alcanza la razón, ni siquiera como jurista, para saber por qué tenemos que tener un órgano político para interpretar la Constitución. Porque ya hay un cuerpo, una magistratura profesional, una adjudicatura, y bien podía estar incluida una sala constitucional en el Tribunal Supremo con jueces de carrera y evitábamos todos estos problemas. Unos son juristas y muy tomados, pero estoy absolutamente de acuerdo con esto que se acaba de decir. Está claro que no son esta cuestión, sino que muchas otras, o Tribunal Constitucional de en muchos años funcionando como una cámara de tercera lectura, na que os partidos, uns e otros, levan aquello que non ha engañado nos parlamentos, o no Congreso de los Diputados concretamente, desde orzamentos, hasta estatutos, hasta legalizaciones de partidos, hasta leis concretas, absolutamente en todo tipo de materia, que se enquistan no Tribunal Constitucional hasta que podrecen y ningú se acorde a delas. Non quero esquecer que hay un monómero de leis a día de hoxe importantes a nivel social, como puede ser la ley do matrimonio homosexual, por ejemplo, que está no limbo do Tribunal Constitucional y que caerá de ahí cuando... Fíjate, perdona que te interrumpa, el caso sortu, pendiente todavía. Que decir, tantos a otros, que están en ese limbo. Por otra parte, a partir de ese momento, das unha dimisión dos magistrados designados, como todos sabemos, e todo mundo falamos do Constitucional en termos de los magistrados progresistas o los magistrados conservadores, cosa que me parece terrible. Terrible. Es decir, partiendo de esa base, es decir, que estamos xogando a que unha Cámara Legislativa elegida por la soberanía popular dicta A y un tribunal político, como se acaba de decir, dicta B y aquí no pasa nada. Pues creo que é un problema e un ahí va que hay que solucionar. Probablemente, ese tipo de... que acaba funcionando como un tribunal de excepción de esto se aprueba en un Parlamento y después a ver qué pasa. Sí, es una perversión del sistema, ¿no? ¿Eso? Bueno, efectivamente, abondo coincido un poquinho con lo que está pasando, es decir, que parece unha institución, es decir, para refrendar, es decir, o que en outros lados non pasou e tal. Yo imagino que el cese o la petición de cese de estas tres personas, que no ha sido aceptada, como es lógico, aunque parece que en pocos días se va a arreglar. La verdad es que no alcanzo a saber cuál ha sido la razón, sinceramente, porque, bueno, después de la decisión tan complicada que han tomado y de las repercusiones que la decisión que han tomado ha tenido y los efectos que ha creado, pues, inteligentemente este no era al momento de plantear, es decir, de que ya llevan, pues, no sé si cuatro o cinco años en una situación de internidad que se había debido cambiar y que no se había debido cambiar, no sé, yo, sinceramente, es decir, me parece una irresponsabilidad, es decir, porque dada la dificultad por la que está atravesando todo el país, porque es verdad, es decir, en este momento es que yo creo que ya no nos tenemos que plantear lo de las elecciones o de Zapatero, es decir, es que al país tenemos que echarle una mano a todos porque este país es que está a la deriva, es decir, y diciendo que... es que no es el único órgano que está en función, es decir, el presupuesto constitucional está a comisión de mercados de telecomunicación, de televisión española, o tribunal de contas, porque no hay un pacto y porque PP y PSOE no se sentan, es decir, señores, temos que lexir porque esto que nos manda a Constitución. Sí, bueno, sí, pero efectivamente, no, no, es decir, este es un problema que teñen los dos grandes partidos que no nos resolveron, entonces, un ten a responsabilidad e otro ten a corresponsabilidad, responsabilidad, evidentemente, ten a goberno, porque cuando que te has que arbitrar eres ti, es decir, no, 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 bueno, lo que sí tenemos claro, yo creo todos, es que no podemos permitir que los, o sea, un sistema, no, por el que los jueces son elegidos por los partidos políticos, hay que cambiar el sistema. Ya, 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 y encima que venga Madina, el portavoz, es decir, con ese lenguaje claramente ultrajante, es que la derecha, es que propone, es decir, aquí, es decir, eso no forma parte de los países serios y rigurosos que ves en el mundo occidental, es decir, esto nos vincula un poco con Venezuela y con, esto es terrible, es decir, este tipo de discursos, esa displicencia, como diciendo, estos apestados, estos franquistas, esto es terrible. No creo que se ven un poco las nuevas bandas, por lo menos, digamos que los discursos ultramontanos creo que podemos ver en todos los sitios. No, no, las cosas por cada derecha no nos interesa por andar falando a derecha, yo estoy completamente de acuerdo con el sortismo. Yo creo que, yo creo que aquí, yo creo que, yo quiero preguntar una cosa, una cosa que le quiero preguntar, efectivamente, Bildu está legalizado, está en las instituciones, pero sí, parece que si demuestra, si se demuestra que su relación con ETA, etcétera, etcétera, que se puede ilegalizar. Sí, ¿no es muestra más que suficiente la manifestación del otro día o que estén pidiendo ya el acercamiento de presos y demás? ¿No hubo una clara manifestación de que ETA y Bildu es lo mismo? Bueno, lo que pasa es que el tribunal constitucional ya ha interpretado eso como un hecho en la sentencia, es decir, esas manifestaciones se producían antes también, jurídicamente es un tema bastante complejo, de todas maneras, aquí hubo varias falacias, la primera de ellas fue decir que con la ley de partidos no se podría haber ido por las agrupaciones de electores cuando existe una reforma de la lorej expresa, hecha para eso, para ir, para ir. No nos quedará más remedio que intentar la vía judicial otra vez, lo que pasa es que siempre vamos a acabar en el mismo sitio y vamos a volver a discutir sobre lo mismo. Claro, yo creo que podemos decir si queremos en la mesa con la debida prudencia porque así lo dice el Supremo, claro que Bildu es ETA, según nos manifiesta el Supremo. Ahora, que la interpretación que sea de la sentencia del tribunal constitucional valga para que cuando pida un acercamiento de presos ya automáticamente se pueda considerar que se asemeja con ETA, pues es que esa sentencia ha hecho bastante daño en ese sentido. Me distinguiría que decir, no es mesmo pedir el acercamiento de presos que no ha costado No, no me refería a pedir a eso, me refería a manifestarse, a manifestación del otro día, por ejemplo. Digamos que aparte ese tipo de cuestiones tenéis manifestado desde expresos e targas que piden o acercamiento de presos hasta colectivos de todo tipo y que no tenían nada que ver con esta afortunadamente en todo caso, que decir, simplificando moito y yo no son surista ni moitísimo menos, que decir, creo que en la actual situación ahora Bildu va a tener que existen las instituciones y yo creo que lo mejor que puede pasar es que os tiran as vascos en absoluta liberdade en ausencia de violencia, por supuesto, y de en un sobreedicto. Que decir, y yo moito me equivoco o unas seguintes elecciones o PNV volverá, digamos, a acampar por los seus foros y non terá o espazo electoral que tenga ahora mismo Bildu. Y non hay más que escoitar o discurso que tiña contra Bildu o PNV na campaña municipal diciendo, entre otras cosas, a dónde vienen estos levantando el puño que vienen a gestionar y no saben. Que decir, y no nos olvidemos que o PNV en Euskade como Partido Popular en Galicia, está infiltrado en un territorio que, digamos, está gobernando con una experiencia absolutamente... Me refiero a nivel de implantación social. Implantación social, pero con ideología diferente, por supuesto. Bueno, evidentemente. Me refiero a nivel de implantación social. En cuanto a lo económico puede ser. Yo que lo que viví ahí... Don Francisco, tiene que ser usted más valiente y tiene que... Un matiz que se está diciendo en la mesa. Un matiz que se está diciendo en la mesa. El hecho de que Bildu esté en las instituciones dice ser en libertad y en paz. El hecho de que no haya pistolas en la mano no implica aquella libertad. En el País Vasco sigue sin haber libertad. No, por eso digo que Agarro, que puede enfrentarse... sigue ejerciendo opción. Que o único, digamos, o único problema que hacha es que se ola suena ha sido político. Yo creo que no hay que olvidarse de la claudicación socialdemócrata alemana y la claudicación del centro-derecha alemán con el nacionalsocialismo. Ojo con esto. Yo he vivido en el País Vasco, ahí hay terror. Ahí no se puede hablar. Ahí hay una parte que no puede hablar, que tiene que emigrar, que han emigrado. Se hablaba de víctimas del terrorismo. Todos sabemos. Yo he estado militando en movimientos de base muy combativos. En Galicia, en España y en Francia. Sé de lo que estoy hablando. ETA, uno de los frentes fundamentales de ETA, formando parte de la tradición marxista-leninista, son las víctimas, son los familiares. Eso es fundamental, porque es lo que genera ese martirio, que es un poco lo que después dio lugar a planteamientos que pasaron del martirio al terrorismo suicida. Entonces, aquí tenemos un pueblo con un síndrome absolutamente dominado por la violencia. Y nada hemos visto, aunque ahora quieren aparecer como ovejas, porque se dan cuenta lo mismo que pasó con los indignados, con todo el movimiento neocomunista, neoanarquista, que dicen, tenemos que hacer como en Egipto, dar el frente pacifista, no violento, que está teorizado para engañar. Es decir, es la vieja teoría de los compañeros de viaje, el importantísimo libro de Stalin, Willy Muzzenberg y la solución de los intelectuales de Stefan Koch, es magistral. Cómo lo controlaban absolutamente todos, los artistas, los movimientos de la paz, las religiones familiares, las de víctimas. Ojo con esto. Don Miguel, que tenemos que hacer un programa para usted solo, para usted solo, porque... No, pero es muy bien, que tiene que tenerlo muy en cuenta. No, pero que está estupendo y tiempo habrá para ir desgranando todo esto. No, yo solo quiero hacer una punta, el hilo de lo que decía el profesor Cancio, que es cierto, yo no he visto a muchos indignados manifestarse ante los ayuntamientos de Bildu, creo que nadie en esta mesa los ha visto. muchos no, ninguno. Ni por Libia, ni por Siria, ni por Cuba, ni por China. Pues déjenme que ya introduzca esto y empieza usted. Yo quería decir algo con el tema este, es decir, vamos a ver, el tema de Bildu efectivamente es tremendo sobre todo por la implicación que está teniendo allí en el país y que desde fuera no somos capaces de ver ni de analizar más allá y bueno, estos días hemos escuchado la ex alcaldesa de Lizarra, hemos visto también a María San Gil y hemos visto en muchos casos. Yo lo que sí quería dejar encima de la mesa es una cosa, yo creo que esta es una operación y una operación que en los próximos días o meses, pero yo creo que van a ser días que va a tener una segunda parte y dejo apuntado ahí, es decir, esto no es casualidad, yo creo que es uno de los grandes errores de... Bueno, vamos a ver, desvélenlo porque lo sabe, usted asiente... No, se estará refiriendo a que ya circulan los medios... Exacto, circulan los medios que van a ver lo que tendremos. Con todo el frente internacional... Que va a haber comunicado de ETA, Sí, bueno, se está hablando de eso para que se lleguen a las elecciones, por eso ese cierto retraso y que haya igual también una mejora económica y por tanto no gane por mayoría absoluta el PP y Rubalcaba, que ya sabemos quién es, con el PNV y con Convergencia y Unión, pues de, digamos, el cierre a la segunda transición. Traslado de Franco, esa nueva ley de la muerte digna, la de la igualdad que quieren imponer, etcétera. La de trato, Pero bueno, toda esta segunda transición que se hizo que ha sido catastrófica. ¿Creen ustedes que va a haber elecciones el 27 de noviembre? No lo sabe en este momento absolutamente nadie. Nadie. O sea, que lo de los... Yo sinceramente sigo apostando que sí. Que en otoño, ¿no? Pero lo que sí también digo es otra cosa, es decir, que tal y como está el escenario, en este momento el último en decidirlo será el presidente Rodríguez Zapaterra. Ya. Bueno. Yo estoy de acuerdo, quiero decir, creo que a día de hoy a miña intuición es que no, pero vamos, tampoco tengo... Grandes elementos de su hijo para decir un contrario. La mía es que sí. Pero... Usted lo viene diciendo y no cambia de opinión desde hace... No, no, no. Creo que lo único que lo sabe y probablemente no absolutamente yo presidente de gobierno. Cada vez estoy más seguro, pero en este momento, es decir, el escenario se ha puesto de una forma tan curiosa, es decir, que el que no decide es el presidente. Es decir, lo de este momento, lo de este presidente es que es patético. Es que está noqueado realmente, ¿no? Bien, pues introduzco el tercero de los temas referente al grupito este o grupo grande y los demás grupúsculos del 15M, que cuando aparecieron el día 15 acampados en Sol, pues recibieron, bueno, pues el beneplácito y la simpatía de gran parte de la sociedad, pero transcurrido un mes y viendo en qué ha derivado esto y todo el cutrerío y toda la vulneración a las leyes democráticas y todos estos asaltos que está habiendo y agresiones ante el Congreso, ante los ayuntamientos, bueno, pues todo el mundo está deseando realmente que se vayan con la música a otra parte. Claro, esto, para analizarlo en profundidad, nos llevaría mucho tiempo. Vamos a ver si podemos concretar un poco. Usted ya hizo una exposición antes de lo que le parecía que todo esto iba a derivar. Eso que tú dijiste de la simpatía debe de suponer lo que dice el preámbulo de la Constitución Española, el artículo 104, el papel de las fuerzas de seguridad y el artículo 124, el papel de la Fiscalía. Es decir, un Estado... Pues le pregunto ya, ¿cómo actúa el Gobierno? Eso, un Estado no puede hacer dejación de sus funciones porque incurre en prevaricación y especialmente cuando en España se tomaron medidas sabiendo lo que había pasado anteriormente para que las elecciones se celebrasen con las garantías mantenidas de la forma más respetuosa y más seria. Que no podía haber concentraciones, no podía haber presiones y que eso tenía que el Estado encargarse de que fuese así. Eso se ha incumplido gravísimamente. Es decir, eso es incurrir en prevaricación. Lo ha hecho el ministro del Interior, lo han hecho los delgados del Gobierno. A mí me ha parecido una vergüenza que tomaron posesión el 11 de julio los ayuntamientos. Ha habido agresiones y insultos pero es que aquí en Santiago hemos visto, yo no lo había visto nunca, hemos visto que se empapelaron todos los bancos, todas las cajas de ahorros y el ayuntamiento, el legado del Gobierno dejaron que estuvieran 36 horas. Y después ha salido la declaración del ministro de Trabajo diciendo una cosa terrible, que es una mentira además, que la culpa del paro la tienen los bancos, que eran todos los bancos empapelados. Y salió el señor responsable máximo, que ya fuera responsable cuando el 11M con el 15M que es Rubalcaba diciendo que él tiene simpatías con los del 15M que también las tiene, que más ha llamado la atención Paris Hilton, que también lo ha dicho Fidel Castro, que también los apoyó, que la Kirchner y la mujer más rica de España que debía de ya poner en marcha este plan autogestionario de los indignados, la señora Mera en sus empresas. Porque me parece eso muy fuerte que una señora de este calibre diga esto desconociendo lo que hay ahí. Entonces, me parece que un país como el nuestro tiene que tener unas autoridades que garanticen el cumplimiento de la ley, que no permitan que haya ocupación de espacios y que especialmente en el Parlamento es delito, estar delante del Parlamento está con el Código Penal. El día de la reflexión y de la votación no puede haber la mínima presión. Porque pensemos, ¿quién nos dice ahora que dieron lugar a un cambio de 2.000 votos sabiendo que un montón de ayuntamientos y de autonomía se dirigen por un escaño? ¿Por qué yo no puedo decir que eso ha debido igual 2.000 jóvenes que no iban a votar, votaron por esa presión? Entonces, tenía que agradecer a ellos el Partido Popular, ¿no? No, 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 porque el Partido Popular podía ganar por mucho más si no hubiese eso. Es lo que digo yo. Ojo. Bueno, más a la de visión... Bueno, bueno, pero es que eso se ha producido. Yo creo que va a ser la de visión más o menos apocalíptica. Eso creo que habría que distinguir. Don David, pero no es... Bueno, eso de apocalipsis... A mí me llama la atención... No sé qué es eso de apocalipsis. Si a ti no tienes en cuenta el imperio de la ley y el Estado de Derecho, es decir, y que se pueda ocupar con una tienda, porque yo he ido a acampar en un prado y me han venido, oiga, usted no puede acampar y le metemos una multa. Yo distinguiría cuestión de las acampadas do resto. A mí, personalmente, creo que... pero déjeme que le plantee algo. Parece que ser progresista es estar a favor de la legalización de Bildu y estar a favor de que toda esta gente invada calles, plazas y demás. Eso personalmente no estoy de acuerdo con que este movimiento se enquiste en las plazas. Bien, pero ser progresista como que se considera eso, estar a favor de la legalización de Bildu y estar... Y bueno, los jueces lo han demostrado ahí o los que no son jueces, pero... Segundo para qué. Por ejemplo, y ser conservador es querer que se cumple la ley. ¿Comparemos de parte con esa gente? ¿Es que de parte ocuparon ilegalmente alguna parte? ¿Ocuparon ilegalmente alguna parte? Muy curioso, en todo caso. ¿Cómo que es muy curioso? ¿Cómo que es muy curioso? No, no, muy curioso, no, eso de que... Este tipo de calificativos de apocalipsis es muy curioso cuando falas... Yo no te dije a ti que eras pro radical o pro vindo, porque entonces empezamos a hablar aquí de curioso, apocalipsis, de todas estas cosas. Don Miguel, no. Si entramos ya, entramos en un terreno exactamente que hay una consideración antes de que se haga en tu vida y de todos os de la izquierda que... Don Miguel, don Miguel, don Miguel, don Miguel, don Miguel, déjeme que le diga algo. Él me parece que empleó apocalíptico como adjetivo o algo así. Efectivamente. Me parece que empleó... En todo caso, con toda cordialidad, eso... Creo que si empleó apocalíptico... El que yo no son de centro derecha que va a esa cabeza cuando dicen algunos progres y piden... Yo no. No, creo que fue... Con toda cordialidad. Con toda cordialidad. Con esos progres que... Don Miguel, que fue... Don Miguel, fue un malentendido. Lo empleó como adjetivo que no... Yo lo digo porque yo no voy a callar como hace un centro derecha que se humilla y le dicen apocalíptico, inbec, encima, él dijo también que eran las intervenciones del centro derecha que eran más duras. No, el que insulta mucho más es la izquierda. El centro derecha es mucho más respetuoso. Y yo digo hagamos un análisis de contenido. Don Miguel, vamos a hacer el análisis. Venga. Don Miguel, doña Magdalena otro día queixabas el xusto de eso pero con más tranquilidad. Con absoluta cordialidad. Sí, por su tranquilidad. Solo faltaba y aparte que... Bueno, en todo caso, yo distinguiría, ¿no? En dos cosas. Yo personalmente no me parece en absoluto bien que este movimiento se enquiste en las plazas y en las vías públicas en absoluto bien que se exerza expresión sobre os representantes da ciudadanía. Oxe, por ejemplo, oímos una manifestación no diante do Parlamento de Cataluña y otra diante do Parlamento de Galicia na que se decía que non representan a ciudadanía uns diputados que, por ejemplo, en Galicia fueron elixidos polos 70% dos galegos. Se decía do Partido Popular, do Partido Socialista y do Nacionista Galego. No que se decía non nos representan, son piezas de no sé qué. Bueno, en fin, unha serie de cousas no que se dice que, bueno, yo personalmente non creo que este movimiento represente o povo, a ciudadanía, etc. A partir de ahí, que poder, digamos, representar unha indignación que está latente con situación económica o situación política. Pero, realmente, penso que tamén. Si esto pode servir para activar a conciencia de xente que estaba na súa casa queixando, xa, 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 que probablemente Efectivamente, don Miguel, siento que cuando implantó a tienda donde no debía se meteran con que le hubiera esto, en colla que a Montegaino Obradoiro, bueno, ya miraremos a ver si picaron a Pedro o no, que se sabe si cae en marcha ahí un tema y tal. Lo ha dicho de una manera así, pero no es un tema o Aladí. No, no, lo digo, como lo digo, es decir, que los telespectadores no lo saben y es que parece que se ha atentado contra el patrimonio, ¿no? Contra el patrimonio, sí, efectivamente puede haber un problema, pueden tener un problema ahí. Yo creo que este movimiento inicialmente fue, es decir, no me creo que haya sido espontáneo, lo dije siempre, y creo que ha sido pues intencionado. Y ahora, pues bueno, se está convirtiendo en un residuo de movimiento que está siendo un problema para unos, para otros y para los demás allá. Donaño, ¿cree usted lo que se dice en el confidencial? Yo me creo, sí, me creo que efectivamente es un tema intencionado para distorsionar la segunda semana del tema de elecciones y tal. Y dicho eso, digo, creo que ahora que efectivamente se está escapando un poco porque se está quedando en la parte residual complicada socialmente. Es decir, el tema de hoy de Cataluña es realmente preocupante, es malo porque es que en un momento de inestabilidad como la que estamos teniendo en todo el Estado, es decir, todo lo que sea más inestabilidad, es peor aquí pues en Galicia también. O sea, mismo encreparonse a los diputados que aparte no eran de gobierno, que decían tres diputados, dos de BNK y un de PSOE que se irán y vivense en un momento complicado dentro del Parlamento de Galicia. El sistema nos gusta o no nos guste, es el sistema que tenemos y tenemos pues cada cuatro años una posibilidad de incidir en él y dentro de esos cuatro años pues una serie de cauces para poder cambiarlos y efectivamente no estamos a gusto. Yo no me siento representado absolutamente por nadie de los que han estado acampando en ningún sitio. Es que no son nadie, no están registrados. A lo mejor tampoco estoy muy a gusto con la representatividad que pueda tener en otro sitio pero es el cauce legal que tengo y es... Don Francisco, hables porque si no... Si entramos en el fondo del asunto, porque a mí también me gustaría transmitir un mensaje a esa juventud a la que se dirigen ellos, porque realmente yo estoy completamente de acuerdo en que no ha sido un movimiento espontáneo, de hecho ese registro de democracia real ya está registrado por una persona hace tiempo, se estaba preparando desde hace tiempo y demás, pero yendo al fondo a las propuestas yo no sé de qué se sorprende la gente hoy en día, porque las propuestas desde el inicio, o sea, no es que yo discrepo, no es que haya habido una gente de buena fe que haya empezado ese movimiento y haya degenerado, no. El movimiento se inicia con propuestas de extrema izquierda y no hay más que entrar en las páginas de democracia real ya. Bueno, pero eso hay que tenerlo en cuenta, se está hablando de... Hay una cosa que no puedo entender, ¿cómo se puede ser reivindicativo, revolucionario, juvenil y pretender más libertad reivindicando más Estado? A mí no me entra en la cabeza. Es gente que está reivindicando más intervención estatal, que se nacionalicen las cajas, que no te dejen jubilarte a la edad que quieras jubilarte o cuando quieras jubilarte, que el Estado prohíba o dirija dónde pueden invertir la banca o cualquier otra empresa privada. Hay una carga ideológica ahí, pero hay que decirlo. Yo creo que hay un dato que conviene saberlo, que es el dato de Bolivia y el dato de Argentina. ¿Qué pasó en Bolivia? En Bolivia deben saber la audiencia que había un sistema democrático y antes también como sin tierra en Brasil, pero en Bolivia fue significativo. Empezaron con movimientos, con ocupaciones, hasta que llegaron al Parlamento, tomaron el Parlamento, dimitió el gobierno, marchó el presidente y hoy tenemos una democracia indigilista. ¿Qué pasó en Argentina? En Argentina hay 200.000 piqueteros al servicio del matrimonio Kirchner, ahora de Cristina Kirchner. Por eso lo ha defendido, vinculado con lo que he dicho antes del foro, etcétera, etcétera. Esos señores están pagados, son como un comando volante que además, junto con las barras bragas, también vinculadas con ellos, cuando hay una crítica van a agredir, van a atacar, van a desautorizar. Esto es muy peligroso. Por supuesto, hay movimientos que pueden dar lugar, como has dicho tú, a exigir una dignificación de la democracia española, una lucha contra la partidocracia, una mejora, digamos, de las condiciones económicas. Es decir, lo que se permite en democracias occidentales, que como decía Churchill, son las menos malas, pero es donde más libertad hay, donde más garantías, donde se consiguen las mayores riquezas, las mayores cotas de solidaridad, las mayores cotas de justicia. Y que siempre se está mejorando, pero por procedimientos, como has dicho tú, que sean legítimos. Y déjeme introducir ahora, porque el compañero ponía una cara un poco un tanto rara, pues yo lo voy a reivindicar. Reivindico el movimiento del Tea Party americano, y la diferencia con el movimiento 15M español. El Tea Party se aprovecha de la estructura legal, a través de los partidos, para influir en los partidos y cambiar su país. A mí eso me parece correcto. No sé qué decir, otra cosa que no se tenga con los postulados. Exacto, me parece que un partido ponía sobran esos argumentos y se triunfa señores. No, no, y que influya, que estos chicos tienen cauces participativos, que es una falacia. Bien, ¿quién para esto? Todo el mundo ahora sale a la calle cuando le da la gana, porque a través de las redes sociales y demás empiezan mil personas, luego dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil. Bueno, creo que no son solo las redes sociales, siempre digo que antes decías que la revolución no se va a televisar, pero creo que la revolución no se va a ir por ti. A través de todos los medios. Es muy curioso ver a un anticapitalista con un iPhone. Efectivamente. Bueno, eso te acuesto que también se podría borrar y sería curioso. Don David, me da igual, redes sociales, señales de humo, el silbo canario, a gritos, como quieras. Las redes sociales son las que se llevan la gloria de esto. Bien, ¿qué se hace? Decía aquí el otro día el doctor Marisolera, claro, luego vendrá el Partido Popular, luego dirá que la policía cargue y dirá, oh, es que el Partido Popular, tal, tal, tal. Vamos a ver, no debería haber aquí un pacto de Estado, un pacto como la ley de partidos, como así, para. No me malinterpreto lo que voy a decir. Yo quiero que la policía me defienda. Y quiero que me saca la gente de la plaza y que me despeje la plaza y que el que quiera manifestarse, que se manifieste con su autorización legal y demás. Y por supuesto no a diario. No debería haber un pacto entre todos los partidos, el gobierno y demás. Yo creo que eso estamos viendo algo que se que pasó o xe mismo en Cataluña. Para que la policía actúe, pero que el de la oposición no obtenga retaquilidad. O xeo presidente catalán tivo autorización de todos los partidos, o Parlamento de Cataluña, para que fixese o que le parezca oportuno para disolver las protestas. Con lo cual, hay un xermolo... Sí, pero lo que por otra parte tenemos organizando y enviando las fotografías... Vamos a ver, hay una información hoxe en los medios que di que... Como se chama o do Parlamento Español de CIO Durán y Llega, chamó a Rubalcaba para decirle que, por favor, que parase o tema, Rubalcaba contestó que no podía parar. Es decir, no sé si es oficial o oficioso... Es un hecho que no lo ha dado. O que es oficial... No, no, don Miguel, perdone, que yo voy a decir o siguiente que voy a decir. Con el tema de las redes sociales, que parece que son las que mueven un poco todo esto, es decir... No, váyame a la policía, por favor. Sea en redes sociales, sea lo que sea. ¿Qué hace la policía? ¿Qué hace la policía? Pero que el otro sí carga... Madalena, artículo 104 de la Constitución Española. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Aquí lo tienes. ¿Qué es lo que no hace? Es prevaricación, es dejación de funciones. Esto es muy grave. Aquí el alcalde de Santiago dijo que había que intervenir. Llegó el delegado del gobierno, el señor Contín dijo, de eso nada. Como ha dicho también Rubalcaba, que lo ha dicho, que tienes y pedidos. ¿Por qué? Porque está esperando, como ya pasó antes con estos grupos, el que mueve, digamos, el árbol para que uno recoja las nueces. El problema es que eso lleva a las democracias a situaciones muy negativas y muy peligrosas. Efectivamente. No sucede como has dicho tú, porque el Tea Party, si incumple la ley, en Estados Unidos, tanto que se estroscan como el ciudadano, más normal, automáticamente interviene. No, yo me refería a que no que incumpla la ley, sino que utilizan los cauces legales para ser representados. Pero para manifestarse y para... Es decir, no hay ocupaciones... No, lo que yo quiero poner encima de la mesa es que esta gente, como bien decía el compañero... Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Porque sabemos que sí, que efectivamente se está prevaricando. Pues es lo que tienen que intervenir, las que tienen la fuerza suficiente en el Parlamento, la Fiscalía. ¿Qué dice el 124? Conviene que lo sepan. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio. ¿Dónde está la Fiscalía? Bueno, esta mañana efectivamente han preguntado, bueno, pues han preguntado a Bono y a otros políticos y demás que, bueno, ¿qué opinaban de todo esto? Si les preocupaba el cáliz que estaba tomando esto. Zapatero ha dicho que no le quitaba el sueño, que no le preocupaba en absoluto. Claro, uno después presidencia de gobierno diciendo que... Sí, se volvieron atrás. Y matizando esa cuestión, diciendo que sí que ya preocupaba... Ah, que se había confundido. Sí, sí, porque se había confundido. Porque le preocupa el movimiento, quizá me dijo no. Y después, claro, ¿cómo haces siempre? Tuvieron que decir, oiga, ¿pero cómo estás diciendo eso? Se está agrediendo a la gente. O sea, esto y lo contrario, ¿no? Esto y lo contrario. No tenía la asesora al lado. Bueno, eso es lo que yo le estaba diciendo. Que la verdad es que la situación es un poco preocupante desde el punto de vista de, efectivamente, de que si dejamos de hacer lo que cada uno tenemos que hacer, pues nos vamos a encontrar con una situación complicada de manejar. Profesor Cancio, leyéndonos los artículos que yo los desconocía, pero me los imaginaba, es que son claros. ¿Quién tiene que ejercer? Tienen que ejercer la legalidad y el poder vigente, y todo tiene que ser igual, claro. Y que ha jurado cumplir con los propiedades. Todos estos movimientos. Se puede hacer. Haciendo lo caso, quiero decir, acampadas, recenso a lo que era de Barcelona y que está a punto de, digamos, acampada como asentamiento físico. Y más allá de eso, creo que hay un delito de manifestación perfectamente tipificado y regulado. Pero se puede hacer, se puede hacer, se puede prevenir y se puede actuar después. Esto de Barcelona no hubiera pasado si el Ministerio del Interior hubiese tomado las medidas que debería haber tomado. Y yo dejo una pregunta en el aire. ¿Qué tipo de presidente del gobierno? Lo que no se puede dejar es enquistar este tipo de cuestiones. Claro, yo creo que cuanto más tarde, más complicado va a ser. No, porque además, el otro día, por ejemplo, que no se sabe si tiene conexión, pero bueno, son antisistema igual. Ose de Ose en Santiago, digamos, una imagen muy curiosa. Bueno, Eurvina, sí, pero digamos que había sindicatos y 15M, todos juntos, pero no revoltos y muy curiosos. Con el caso Prestige, ¿te recuerdas? Cuando tiraran la mierda, cuando hubiera todos aquellos acosos, cuando hubo palizas a, no palizas, ataques a altos cargos, que no podían ir a manifestaciones. Esto no es nuevo. Sí, bien, sí, pero lo del otro día de Gallardón, él sale con su perro a la una de la mañana y que lo están esperando, y simplemente porque a partir de las 12 de la noche, el Día del Orgullo Gay, pues no pueden poner música, porque hay vecinos, etcétera, etcétera. Sí, hay un agravante, es que no todo el mundo sabe dónde vive el alcalde de Madrid. Claro. Y me pregunto de dónde sale esa información y cómo se distribuye. Sí, 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 y me gustaría también eso, poner encima de la mesa... Bueno, seguiremos hablando porque habrá más días y más semanas. Faltan solo unas horas para que Nueva Caixa Galicia cambie de estatus. Todas las esperanzas están puestas en una especie de mago financiero que se llama José María Castellano, que va a ser consejero, ya nombrado. Unas pinceladas sobre esto, aunque la semana que viene tendremos noticia más... Bueno, parece ser que esto, efectivamente, mañana se va a producir, el nombramiento de José María Castellano. Bueno, a mí particularmente, es decir, todo este proceso de la Caixa... ¿Sabemos de qué capital ya tiene? Porque claro, como hay cierta privacidad en torno a esto... Bueno, parece, sí, que hay una... Bueno, sabemos... Amancio Ortega... Sí, hoy incluso ya en los medios de comunicación hay una foto de Saludo, de Amancio, de Castellano, que parece que tenía unas ciertas anteriores diferencias y dificultades, pero bueno, parece bastante así. Pero todavía no se sabe fijo, ¿no? No, no, en este momento todo parece indicar que mañana la operación se va a realizar ya y bueno, lo que tengo que decir es que José María Castellano no es que sea un mago, es que efectivamente es una persona con una gran solvencia en el mundo empresarial, sobre todo en todos los proyectos que ha iniciado, han sido unos proyectos exitosos, particularmente, es decir, claro, el escepticismo que tengo, aunque tengo fe en que efectivamente eso sea una buena operación, es que en nueve meses hemos dejado de tener caja, tener caja, después no era caja, que era banco, después no se sabía qué iba a ser, y ahora efectivamente va a ser un proyecto, claro, es decir, dentro de la ignorancia, porque tengo que reconocer que en el tema este no tengo una gran preparación, pero sí, bueno, he seguido un poco tal, la única fe que tengo es efectivamente en el personaje, que es un personaje fiable, es un personaje con mucho criterio, mucho carisma, con éxito en todas las empresas empresariales, o en todos los proyectos empresariales en los que está metido, y bueno, yo creo que para Galicia eso, pues efectivamente es muy bueno. Bueno, cuando fue el proceso de fusión de las cajas, es decir, en un país tan pequeño como es Galicia, a mí me quedó la duda de si efectivamente, es decir, la no fusión con otro tipo de bancas más potentes, y la no división de las dos, y la unión de las dos, es decir, todos los huevos en la misma cesta, si era una buena o no era una mala idea, pero estoy hablando desde la ignorancia, insisto, y dentro del escepticismo que tengo, y de la fe que tengo con el personaje, porque el personaje es fiable y potente. Creo que conviene señalar lo siguiente, aquí se dijo que teníamos el mejor sistema financiero del mundo. Bueno, pero eso a nivel español. Perdóname, perdóname, pero había un problema muy grave, y lo seguía habiendo con las cajas, por el proceso que se produjo de desnaturalización, con el desembarco de políticos, sindicatos, etcétera, etcétera. Wall Street Journal, que tiene repercusión en los mercados, el periódico de mayor tirada de Estados Unidos, que ha superado a USA Today y a New York Times, acaba de sacar hace dos días un artículo, porque como habéis dicho, el que se convoque en elecciones no depende del señor Zapatero, depende de que la deuda llegue a un nivel como pasó en Portugal, que no las quería convocar. Entonces, ¿qué ha dicho Wall Street Journal? Wall Street Journal ha dicho lo siguiente, el Banco de Santander, una de nuestras divisas en el mundo, no ha podido colocar su deuda por los problemas de la marca España, del sistema financiero, y especialmente de las cajas. Y decían que España está en una situación muy difícil. No, vamos a citar lo que dijo Rubini, aquí hay que ser serios, no puede haber este tipo de chiringuitos vinculados con partidos políticos que van a hacer sus operaciones sin tener en cuenta la rentabilidad económica para que después genere rentabilidad social. Eso ha quebrado en los Estados Unidos, cuando hubo que cerrar las cajas, ha quebrado en diferentes países que llevaron el sistema financiero en una situación límite. Pero es que no se estaba en la actual crisis. Y eso ahora supone que la repercusión en los mercados sea automáticamente inmediata y se venga abajo, digamos, toda la situación que se está llevando a cabo en España porque no se toman las reformas y porque estas medidas que se iban a tomar no se acababan de tomar. Hoy hemos leído, en el caso de Bankia, en el caso de los otros, cómo, qué están diciendo ya todos. Hay que acabar con ese cachondeo de las cajas y hay que crear los bancos para que ahí haya las garantías y que no se mantenga esta situación porque esta situación no se puede sostener. Ya nos admite mundialmente. Eso ya está, eso ya está. Lo que mañana se vota en... Pero profesor, eso ya está y qué suerte que nosotros, es decir, nos encabece este proyecto. Que tengamos a Castellano. Estoy de acuerdo con ti. Es que al final eso nos da una sorpresa y una tranquilidad. Pero fíjate tú, cuando se nombró esos consejos que había, 50, 60, cada partido nombraba 30, 30 que iban a cobrar. Pero eso es un cachondeo. Exactamente, la operación que se va a probar mañana. Y hacíamos aeropuertos para gente que no viaja nunca. Y no vamos a hablar de sueldos, de proyectos con las corporaciones industriales montados en Galicia, porque se está hablando... Don Miguel, no hablamos de eso, ya hablamos otro día. Sí, yo creo que en la talción es... Galicia, si me permites, precisamente al hilo de lo que decía el profesor Cancio, lo que se va a probar mañana es precisamente la creación del banco. Es decir, de pasar todo el negocio financiero a un banco, que es donde va a entrar el señor Castellano. Bien, lo que pone de manifiesto, y estoy de acuerdo con ustedes, es que aquí ha sido bastante errático el proceso. Empezamos con una ley de cajas, acordarán ustedes, que poco más o menos que consagraba el principio contra el que estaba hablando el señor Cancio, y daba más poder a los políticos, y una especie de banca pública. Gracias a Dios, gracias a Dios la crisis se cargó ese modelo, y hubo que rehacerlo a marchas forzadas. Y al final pasa lo que siempre pasa, que al final el mercado pone las cosas en su sitio. Y estoy de acuerdo con la mesa, que a fin de cuentas lo que se trata es de que venga una persona solvente, sin perfil político, sino del perfil de un gestor estupendo. De hecho, la empresa que está viviendo ahora, ONU, la ha levantado... La duda que tengo yo... Está drástico, además. De todas maneras, la duda que a mí me asalta es, porque estamos hablando de qué fondos vienen, qué dinero alcanzarán, y qué repercusión tendrá también, que no nos podemos olvidar de la parte más débil, en la reestructuración laboral de la caja, en despidos, en cierre de sucursales y demás, que es un proyecto que va a traer cola. Exactamente, yo creo que a nivel de la conjuntura que nosotros vamos, y también desde la cautela, de no ser experto una materia, yo creo que en la actual conjuntura, a Nueva Caixa y Galicia, si no, no es el mellor que yo podía pasar, prácticamente. Es decir, o negocio bancario, meña vais a transferir, y vais a poner en mans de alguien que sabe de qué vais. Exacto. Es decir, yo creo que puede ser un resumen, máis ala, pues queda cuestión laboral, evidentemente que no es una cuestión menor, queda saber qué va a pasar con obra social de Nueva Caixa y Galicia, que no es absoluto desdeñable, pero bueno, en todo caso, a nivel puramente económico e empresarial, desde a cautela de no estar dentro de la cuestión, yo creo que es el mellor que yo puede pasar, o prácticamente. O xe mismo decía Mauro Varelo, que o presidente de Nueva Caixa y Galicia, que o nuevo banco no va a tener problemas para capitalizarse, es decir, que no va a tener problemas para superar o decreto no goberno y as circunstancias y as conicios que se le pusieron, con cual dentro de, digamos, la lógica económica y empresarial, probablemente se sea el mellor que yo puede pasar, sin ninguna duda. Bueno, pues seguiremos hablando de esto también. Me quedan dos temas, pero bueno, vamos a comentar solamente uno, porque me queda muy poquito tiempo. Dejamos el de los audímetros para la semana que viene. A ver si se arreglan los audímetros. A ver si se arreglan, que están muy estropeados por ahí. Y vamos a comentar, vamos a hablar un poco de la cirugía estética, que últimamente vienen en muchos artículos en prensa, que dicen que los hombres que se apuntan cada vez más a esta técnica de belleza. Efectivamente, siempre estamos hablando que vivimos en una época en la que el culto al cuerpo, pues prima por encima de otras cosas más esenciales. Hay que estar bien y todo eso, pero yo quiero preguntarles dónde está el límite. ¿Usted se ha hecho la cirugía estética? ¿Alguna vez? Profesor Cancio, relájese. Vamos a ver, como se dice ahora, usted se ha retocado. Yo no, de momento no me he retocado. Pero piensa retocarse. ¿Quién sabe lo que nos va a deparar? ¿Quién sabe? Pero bueno, yo lo que creo que tú señalas es decir, hay aquí ahora una corriente que se podía denominar como juvenilismo que supone que para ser, para estar, para no ser un hombre y una mujer invisible, hay que hacer lo que sea menester. Y la tiranía del cuerpo impone unas condiciones y la tiranía de los placeres, la tiranía de los deseos que llega a extremos absolutamente inadmisibles. Estamos un poco en esa deriva de un progreso mal entendido, un progreso que vendemos el alma al diablo como Fausto para encontrar el elixir de la vida que se vincule con una belleza mal entendida. Yo creo que la principal belleza, por hacer referencia a alguien que no lo consideraba y que ahora le ha dado cabida, que es nada más y nada menos que el Papa Ratzinger, no se refiere a eso tan efímero y que vemos que nunca alcanzamos y que nos lleva a convertirnos en esclavos, digamos, del cuerpo y que las consecuencias son catastróficas. Estos días hay una campaña en el mundo anglosajón, en Inglaterra, atacando durísimamente la sexualización de los niños y especialmente de las niñas que ya se los mete en los seis años, ya les venden operaciones para los doce, para los catorce, es decir, nunca alcanzas, digamos, ese top model y claro, y te sientes perdido y te sientes abandonado. Este es un problema muy serio que tiene que ver con valores humanos fundamentales y sobre los que conviene reflexionar con ese progreso que se nos vende y que yo creo que está llevando a mucha gente a la perdición. Gracias. Voy a discrepar un poquito con el profesor Cancio con respecto a... ¿Usted se piensa operar? No, no, yo no me pienso operar, yo me pienso cuidar y cuidarme no es operarme ni hacerme... Pero él también se cuida, él no habló de no cuidarse. No, tampoco habló de cuidarse. Es decir, yo no voy a vender mi alma al diablo con Dorian Gray por ser siempre joven. No, yo creo que la vida pues efectivamente tiene distintas etapas pero ahora afortunadamente es decir, la tecnología permite un mayor tiempo y lo que pretendo es que si ese tiempo si lo tengo es decir, estar lo mejor posible. Yo ahora nunca me someteré absolutamente ni lo he pensado a ningún proceso de estético por lo claro que es, por los... Pero no te digo que no haya que someterse y decir, no ser un esclavo, no ser un alienado. Es que esta es la clave. Estamos presionados realmente, nos presiona la sociedad. No, la sociedad sí presiona, de hecho no hay nada más que ver las publicaciones. Yo tengo que operarme, por ejemplo, para poder seguir presentando el programa, para parecer que... Pues... Yo discrepo, usted tiene que tomar, yo creo que no. Yo discrepo. Mira Nicole Kidman, lo que pasó. Yo también discrepo. Yo discrepo, yo no creo que la sociedad te imponga... Yo creo que la forma... la sociedad... La sociedad es una... Sí está yendo muy... Es decir, bueno, no hay más que escuchar los anuncios que tienes en radio, en televisión. Sí, pero bueno, en todo caso, en la cuestión, es que a ellos, y esta mañana, se nos venden una serie de estereotipos. Y no es de ahora, no es de ahora. Efectivamente, quería decir, siempre digo que la cirugía es algo suficientemente serio como para meterse en un quirófano por estética, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente, los tópicos existieron siempre, pero no es de ahora, yo creo que va a ir una responsabilidad de cada quien decir, señores, esto es suficientemente importante cuando a meterse en un quirófano para arriscarse a no sé qué, para ter unas bolsas dos ollos de no sé qué manera, o para ter, digamos, menos barriga o menos no sé qué. A partir de ahí, también digamos que también se puede tener el culto cuerpo de otra manera que de vivir plácidamente, relaxadamente. Yo creo que además los anuncios y la presión mediática y demás han estado siempre ahí, esos modelos. Pero al final, como tú bien dices, es una cuestión de decisión. Yo esta mañana escuché tres anuncios y venía escuchando la radio y de verdad que no me acordaba de que íbamos a comentar este tema, pero me llamó muchísimo la atención. Yo lo que quería decir es que yo no, es decir, yo creo que hoy la alimentación, la higiene, la forma de vida y tal, te permite, a eso sí me voy a cerrar. Ahora, a lo de meterme, hacerme cualquier cosa, yo no. Yo celebro que los hombres... Eso es higienismo. Claro, claro. Yo celebro que los hombres nos metamos también en el mundo de la estética, no digo de operarse, pero de cuidarse, de tal, yo creo que eso. Y de operarse, porque no, sí. También. No, pero bueno, es que los hombres ahora, si no tenéis esto aquí, la tableta de chocolate, eso que se dice, como que ya no eres nadie. Yo creo que en la sociedad... Yo me declaro nadie. Yo creo que en la sociedad del espectáculo y de la imagen han sido marginadas instancias de socialización muy importantes, como son la familia y la educación. Y han sido sustituidas por grupo de amigos, grupo de fiesta y especialmente por los viejos y los nuevos medios de comunicación. Está claro que esos están generando un tipo de comportamiento, un tipo de hábitos, un tipo de iconos y eso partiendo, por supuesto, de la libertad y de la libertad responsable de cada quien, influye en los agentes. El más desguarnecido culturalmente, educativamente, se siente más desprotegido y se ve un poco condicionado por esos modelos. Y eso no solo se da... Ahí sí, estoy de acuerdo. Es que eso está demostrado matemáticamente. No, eso es verdad. Y entonces, eso da lugar a que niñas, pero también personas muy mayores, digan, yo no estoy a la altura y para estar a la altura tengo que ver esos modelos y no hay nada más que ver a los jóvenes. ¿Por qué se les regala a los adolescentes y a las operaciones? ¿Qué sucede? Porque no tienen los pechos que hay que tener, porque no tienen la tableta que hay que tener, porque no tienen en Brasil, el bumbum, el bumbum es el culo. Por cierto, que se acaba de publicar una historia del culo importante. Es decir, eso está ahí. ¿Qué significa? Significa que hay que defender una serie de valores que son muy importantes. Si no, si se ha sido barrida la familia, se ha sido barrida la educación, ¿qué voy a decir de la iglesia y especialmente de la católica? Que eso ya es ser profundamente viejo, reaccionario, etcétera, etcétera. Por cierto, quiero felicitarle por el libro que... Uy, pero el libro por el artículo sobre Juan Pablo II que dice que para usted no es beato, que es santo. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que era de justicia hacer un reconocimiento a algo que me parece muy importante porque decía... Excelente artículo que ya lo he redifundido. Porque decía él que la cultura, fíjate, la cultura y la educación de la fe es lo que permite a cada persona dar lo mejor de sí mismo y eso supone que la belleza no sea únicamente esa belleza material, sino que la belleza espiritual, esa elegancia por dentro, es fundamental porque después te encuentras como Nicole Kidman que ya nunca alcanzas ese nivel y te destruyes y de ahí vienen esas catástrofes. ¿Pero qué le pasó a Nicole Kidman? ¿Pero qué le pasó a Nicole Kidman? ¿Qué le pasó a Nicole Kidman? Que se puso el voto condicionado por el mercado ella y no me acuerdo con la otra esta figura que mira que es guapísima y que tiene la cara totalmente hierática y ella ha reconocido que fue un error gravísimo pero que fue absolutamente presionada por el mercado ella y otra tan guapa como ella y lo ha reconocido y dijo y ella le recomendaba ahora a las jóvenes que no sigan claramente ese tipo de presión. Eso está a la orden del día y claro las adolescentes que están absolutamente bombardeadas. Mira lo que pasó con la fiesta de Beiber aquí en España que fue un escándalo los padres acompañando a los niños cuando había escuela para ver a ese chico de 14, 15 años. Sí, sí, sí eso es tremendo. Pues eso está ahí y no se quiere intervenir en eso y ahí sí que las autoridades tienen un papel importante en el sentido de qué instancias de socialización qué emisores ponemos para generar unos hábitos que sean saludables que nos permitan cuidarnos pero que al mismo tiempo nos permitan vivir una última palabra de cada uno y nos vamos. Una última palabra Sí, yo estoy más o menos de acuerdo con todo que se vixo aquí es decir, hay una cuestión de responsabilidad individual y en el caso de los menores evidentemente hay responsabilidad de las familias y de los pais entre otras cosas un rapaz no no hay poder hacer eso si no ten cartos para hacerlo y si ten cartos es porque lleva a su familia con lo cual creo que hay una cuestión de responsabilidades más alá dos estereotipos que existen pero hay una responsabilidad de cada quien a optarlos o no a optarlos. Bueno, yo es que estaba hablando de una doble vertiente del problema decir un poco el que nos podía afectar a nosotros directamente que efectivamente iba por donde va y otro que has puesto el profesor que estoy de acuerdo con el que efectivamente el tema de la debilidad de los valores familiares de los valores sociales y tal lleva pues efectivamente a este tipo de situaciones que yo creo que sinceramente son un poco aberrantes no hay de esa obsesión pues a buscarlo en fin con ciertos temas y que curiosamente bueno, se da un poco en todas las clases pero quizá más en las clases que más dificultades tienen y que bueno pues eso es un síntoma de los tiempos con lo cual evidentemente no coincido Comparto el diagnóstico pero tengo que acabar disentiendo con mi querido profesor Cancio porque no creo que el Estado deba ser el encargado de dictar ningún tipo de emisor de conducta yo me conformaría con que el Estado desbrozara y dejara a los padres por ejemplo elegir la educación para sus hijos y nos dejara educar en valores católicos por ejemplo a los que no somos pero yo he entendido que es a través de la educación sí, pero me refiero es un debate que hemos tenido otra vez prefiero que la educación esté más en manos de la familia y de los padres que del Estado sí, pero yo no he dicho eso yo he dicho que el Estado integrado por las fuerzas sociales debe estudiar cuáles son las instancias como los medios de comunicación o como una cultura que da lugar a determinados mensajes que generan problemas muy graves seguiremos hablando de todo esto porque desde luego dejamos todos los temas abiertos como debe ser desde luego no vamos a decir la última palabra se ve que ha leído mucho y que esta constitución ha viajado mucho con usted ah sí bueno es que yo la tengo siempre ahí no, no, no pero déjeme que la muestre ahí está la constitución la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea un poco para que son un poco nuestras normas y los políticos que toman posesión dicen juran o prometen cumplir hacer cumplir la ley que no lo están haciendo sí, no me refería a que la tiene pero la herencia de los que tenemos un poco ajada pero hay que mantener las cosas aunque tengan mucho tiempo y no cambiarlas cada cinco minutos como incluso el cuerpo muy bien muy bien muy bien ese apunte pues gracias don Miguel Cancio muchas gracias a nosotros don Francisco gracias don Ángel Quintanilla muchas gracias y don David Lombao gracias a los cuatro gracias a ustedes por acompañarnos un día más y nos despedimos hasta el miércoles que pasen una feliz semana